Estoy empezando pero aún no se han conectado. Te aviso, no me empiezan antes. Nos cuentas un poquito. Hola, guapísima. Ya se está conectando la gente, pero espera, ¿solo uno o no? Vamos a esperar un poquito más. Luego no te hice contarnos. Cinco, vale, ya puedes empezar. Vaya pronto que hay. Vale. Espera. Espera. Saluda y... Hola a todo el mundo. Hemos venido a Veramaja, al hospital, y iba a contaros un poco Laura cómo iba, que en principio estamos mejorando, pero ahora aprovechadlo que no hay nadie para ir a por Alfalfa, un poquito de Alfalfa. Entonces ahora enseguida viene y nos cuenta. Mirad qué guapa está. Le han esquilado para ver cómo estaba y quitarle todos los pinchos que tenía y todo por ahí. Y nosotros le hemos pedido una abriga. Ahí para que no pase frío. A ver, ahora os cuenta Laura. Laura, cuéntanos un poquito. Pues estábamos hablando de Andrés con la veterinaria. Y nada, ayer la esquilaron. Bueno, ayer lo que os contamos, que he hecho a ver con el abrigo. La esquilaron y tenía todo esto en Atlántico y lleno de gusanos. Los gusanos ya sabéis que lo que hacen es comerte vivo, básicamente. Lo tenía lleno de gusanos, entonces se la han limpiado, le han vaciado el abceso que recordáis que tenía aquí. Y nada, ya le están limpiando también la patita de delante. Y... Tiene aquí, joder... Tiene todo cortado, mirad, ¿no? Sí, mirad, ¿veis? Espera. Lo voy a enseñar un poquito. Veis, ahí también tiene cicatrices, tiene... Tiene... En todas partes, por todo el cuerpo le debieron atacar. Saludar. Hola a todo el mundo, saluda. Espera. Vale. ¿Veis? Tiene toda la cola... La tenía quemada toda la cola, no sabemos de qué. Todo eso lo veis, como lo tiene. Y aquí... A ver... Aquí... Espera. En esta pierna... Tranquila, mi amor, no me hace nada. Aquí tiene un acceso tremendo. Que tenía una pelota que hacía más o menos así. Y... En la otra, en la delante, que es la que no apoya bien. Tenía ahí es donde... Bueno... Espera. Todo esto de aquí. Todo esto lo tenía con gusanos. Que se la estaban comiendo viva. Y luego por delante también... En la delante, que es esa de ahí. Que ahora daré la vuelta, pero no la quiero molestar mucho. Es... También tenía un montón. Entonces... Pues sí, tiene unas ganas... Tremendas de luchar y de vivir. Saluda ahora, Laura, que decían que saludáramos. Hola. Bueno... Como la han tenido que esquilar, pues... Un abriguito para que esté calentita. Ay, qué bonito lo que te han dicho por ahí, Laura. Luego lo leerás porque ya... Dicen... Laura, eres... Espera. Eres una gran inspiración para las mujeres. Sobre todo, como luchas por ellos. Y luego ya lo demás no lo puedo ver. Y aquí en el móvil es un poco... Es una... Sí. 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 Y... Sí. Y porque no hemos dado tiempo ir a comprar flores, si no le logramos que hay una flor. Sí. No hay ninguna frontera. Sí, y... Y una florecita aquí, para ponesela ahí... Que se le quede... Bueno, yo he cogido dos solos días al hospital pero me acabo de... Espumar y de ponerla un poco bien. Para el mal. Sí. entonces nada, ahora pues con el abrigo y porque la tengo que parar si no lo hubiera traído hasta el almuerzo y todo bueno entonces, cuenta más cosas que te hayan comentado sobre la necho de la ecografía y todo si, o sea nada, pues te tenía muchísimos gusanos ahí detrás que son lo más preocupante que se las estaban comiendo viva y claro eso es por heridas que tiene desde hace días que no tiene atención y las moscas con los huevos los gusanos lo que hacen es ir comiendo todo y ayer me llamaron y claro, o sea, cuando las quitaron y la vieron eso en el culo, pues se asustaron bastante porque tenía la piel negra y cuando la piel está negra pues lo que pasa es que toda esa piel se calma o sea, esto se me iba a quedar en carne, digo y bueno, ya ellos nos han dicho que bastante mejor que la ha quitado también más tarde mejor que ahora han hecho una ecografía que no parece que esté embarazada por lo menos de un mes que fue muy pequeñito y no se le ha visto que tiene un poco de secreción en el abuso pues podría ser porque sí que es verdad que tiene un poquito de como de de uve como si tuviera leche como que podría haber parido imaginamos que hubiera parido y pues el corderito seguramente o los corderitos hubieran muerto y a tuya ella también puso un poco de infección si, eso es muy bueno si, quemada se la he enseñado antes a todo el mundo mira que guapa está con su abrigo y aquí tiene otro aquí tiene otro por si acaso bueno y Laura ya les ha traído vitaminas y todo y se lo deja aquí todo a punta y aquí tiene otro abrigo por si acaso este esto o por si se moja o esto estas son las vitaminas y todo que ha preparado Laura y como veis es una preciosidad tan delgadita ella tan bonita mirad veis ahí tiene también tristes esa no la apoya como veis le duele bastante pero bueno estamos luchando y nos estamos recuperando que es lo más importante eso es lo más importante de todo nada pues hacemos lo que podemos intentamos hacer lo que necesitan desde luego por falta de comida no será por falta de apetito muy bien preciosa bueno si bueno no se me pregunta si la cola se le volverá a regenerar no se habrá que esperar el principio tiene buena sensibilidad y la mueve el acceso de la piel de fuera pero vamos que si hay algún problema pues todo eso no se irá viendo si vemos que se le pone necrótica o lo que sea pues lo mismo la piel bueno pues nada vamos a cortar porque tenemos que ir a hacer unas cosillas ahí queremos estar un rato con ella te vas a tener que acostumbrar a esto a los besos y ya verás como te acabarán encantando bueno no parece que le importen ahora mucho en el vídeo en el vídeo que subimos que aparece ya vista ya del puente que estaba a punto de echar a correr de acuerdo me acerqué le dije por favor no quédate quieta te lo prometo te vamos a ayudar mira como diciendo vale me traes comida y ahora es como a ver joder ya se me a gusto ya tengo todo lo que quería ¿verdad? si con lo que había unido se movió mucho y bueno ya sabéis que llevábamos unos días buscándola porque nos había avisado a la gente que la había visto por aquella zona porque es una zona relativamente cerca donde nosotros estamos hasta los 30 o 40 minutos y nos avisaron dos personas y al menos estuvimos buscando toda la tarde de 3 o 4 horas pateando un montón y de ahí a donde la encontramos había unos 3 kilómetros el mar donde cuando la estuvimos buscando estaba todo lleno como de cajitas de oveja y era una zona complicada porque había un río y tal te podías meter pero no te podías meter mucho y ha tenido que andar tal y como está ha tenido que andar y correr y huir un montón y un montón de días un montón de días hay gente que nos ha preguntado también es una super superviviente las ovejas son increíbles mira que bonita es y nada nos vamos a salir vamos a quedar un poquito como leyes y y agradeceros a todos los que habéis llamado o lo habéis apadrinado que no tiene madrinos y un padrino agradeceros un millón la ayuda gracias a ese apoyo pues podemos costear todos los gastos para salvarla y nos mandamos un beso y mira un besito un besito un besito un besito un besito un besito que linda es por favor se pasa mucha hambre un besito un besito un besito un besito un besito pues nada os dejamos un besazo enorme muchas gracias por vuestro apoyo un besito 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 un besito